Un nuevo ciclo de presidentes de América que continúa el anterior, llevado adelante por el Suter, por Sadov en su oportunidad, por nuestro canal Encuentro, por la televisión pública, con entrevistas de Daniel Filmus. Y bueno, siempre son desafiantes, siempre es una elección de aquellos políticos y aquellos proyectos políticos que nosotros sostenemos, que han hecho bien la política americana, que en algún sentido nos hermanan, tenemos profundas razones de hermanamiento con el pueblo boliviano, admiramos a su presidente. Estamos aquí presentes para ver la entrevista que hizo la televisión pública, desde luego que es muy importante para nosotros los bolivianos, siempre ver la palabra del presidente, ver las diferentes aristas, y bueno, con mucho orgullo de poder estar acá representando a Bolivia y sobre todo personalmente a su presidencia. Surgió justamente el día en que se conformó el UNASUR, me tocó como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado acompañar a Cristina a Brasilia en el momento en que se fundó el UNASUR y ver la mesa de los presidentes dialogando, me llamó poderosamente la atención porque no parecía una mesa de presidentes, nadie tenía corbatos, prácticamente nadie, había dos mujeres, había un obrero metalúrgico, había un campesino, había un cura, Lugo en aquel momento, pero había también un militar de formas totalmente distintas a los militares tradicionales de América Latina como Chávez, había dos médicos, dos mujeres, realmente era una América Latina totalmente distinta, se trataban de compañeros. Si uno analizaba la biografía de todos ellos, casi todos habían estado presos de las dictaduras de la región, muchos de ellos inclusive como el caso de Bachelet, su padre había sido asesinado por la dictadura de Pinochet en su momento, realmente llevaban sobre sus cuerpos y sobre su mente la historia de América Latina vivida en lo profundo. El propio Uribe en aquel momento también tuvo el padre asesinado. Quiero decir que eran historias de vida que uno podía a través de cada uno de ellos contar la historia de América Latina y esa fue la propuesta para el canal Encuentro, un canal educativo, hacer un programa como ocurrió después que se distribuya por toda América Latina y que los chicos, los jóvenes puedan estudiar la historia a partir de la vida de los presidentes. Evo Morales y Presidentes de Latinoamérica. Capítulo estreno este sábado a las 23 por la TV Pública.